Hola, ¿cómo estás? Dándote la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Me encanta que me escribas de todos los lugares del mundo. Increíblemente, porque ¿sabes qué? Rosina hace cosas mágicas, hace cosas que te pongas, hace cosas fáciles. ¿Y ahora qué crees que vamos a hacer? Vamos a hacer un short para este verano o para lo que tú lo quieras utilizar. ¿Y sabes qué? Sin moldes. Nada más te doy un consejo. ¿No? Escoge cualquier short que te guste, ya sea de mezclilla, de algodón, del que más te encanta. Ese que siempre dices, ay, ya no me lo pongo porque se me va a acabar y ya no tengo otro. ¿Tú vas a hacer uno igual? Tú vas a hacer uno igual. Así es que empezamos. Sí, vamos a empezar con los materiales. Ocupamos 65 centímetros de tela de algodón. Yo escogí tela de algodón porque es la más manejable. Sobre todo si no sabes empezar a cortar, yo te aconsejo que sigas estos pasos. Y el short que más te guste, el que te quede más bonito, el que tenga recuerdos de ella, el que no quieres que se te acabe. Entonces necesitamos tu short, el que tú tengas, necesitamos tu tela, necesitamos también un metro de elástico para la cintura. Normalmente se ocupa un metro, pero igual puede ser menos. Yo siempre compro un poquito de más. Tu lápiz para marcar, una regla y tu cinta. No ocupan más nada para empezar. Ya tenemos nuestra tela derecho con derecho. Si, más o menos le calculamos que dé el ancho de nuestro short. Y nuestro short ya lo tenemos al revés. Al revés y doblado en cuatro. Hasta ahí vamos bien. Y le vamos dejando un centímetro para la cintura. Y le vamos a dar, aquí lo vamos a sostener con unos alfileres para que no se nos mueva. Porque acuérdate que a veces le pones una tela que se mueve un poco y para que no tengas ningún error. Aquí lo marcamos. Vamos a poner, fíjate, aquí está el secreto para que te quede un lindo, un lindo short o bermuda. Le vamos a dar cuatro centímetros del lado. Tiene que ser con un lápiz que nos marque, muy bien, este lápiz que yo encontré es especial para que lo puedas marcar en tu tela. Y del lado de la pierna le vamos a dar seis centímetros. Y aquí es donde va a entrar tu regla. ¿Para qué? Para que tu tijera no se vayan chueco. Aquí le marcamos una línea grande. Sobre todo estas líneas son muy importantes porque le vas a dar por lo de la costura y lo marcamos de lado también. Hasta arriba, hasta la cintura. Y ahorita si ya entra nuestra tijera. Nuestra tijera porque lo vamos a cortar exactamente por donde marcamos la tela. Fíjate muy bien, primero es como una, marcaste como una escuadra. Una escuadra, ya ves como ya marcando la tela, ya no se te mueve, le pusiste tus alfileres. Y ahora que vamos a hacer en este lado que es donde va lo que te decía, donde va el berrier, donde va la pompa, para que quede muy lindo. Aquí únicamente vamos a cortar y únicamente en este resaque, en esta onda, vamos a dar un centímetro. Aquí ya no tienes que marcar con lápiz porque te va a estar dando la onda el mismo, la mismo, el mismo short. Y con este mismo, vas a ver que usando el algodón va a ser muy fácil que tú aprendas, sobre todo a cortar, a calcular y a que luzcas ese hermoso short. Volvemos a doblar la tela y como ya tenemos, ya no vamos a usar nuestro short, ahora vamos a usar únicamente el molde que ya tenemos cortado aquí. Va a ser facilísimo. Mira aquí, lo marcamos con unos alfileres, acuérdate que en la parte de arriba ya le habíamos dado un centímetro, ya no tenemos que marcar. Lo acomodamos muy bien, no te preocupes si te equivocas, estás aprendiendo, estás aprendiendo y sobre todo yo te voy a modelar este short para que veas que hermoso queda. Lo puedes usar también, te doy una sugerencia como, pues puede ser como una base de un short para una pijama, pero yo más bien lo luciría, lo luciría y sobre todo para que la gente vea que tú sí sabes coser. Aquí está, viste que fácil es sacar un molde sin trazos, pero también sé que eso no quiere decir que no aprendas a hacerlo. Pero, aquí ya le cortamos esta parte que es la entrepierna y directamente como ya lo tenemos aquí, lo cortamos y que crece casi, casi está tu short porque ya lo tenemos cortado. Acuérdate que esto va un poquito con más, con más onda porque es lo que nos marca lo que es nuestro, nuestra pompa o nuestro derrier. Vamos a cortar una tira de 8 centímetros, que tú la corta a la larga porque únicamente le podemos hacer un moño enfrente, le ponemos el elástico adentro y vas a ver que te va a quedar hermoso. Aquí vamos a empezar a coser lo que es la parte de atrás, es donde va a ser la marca de lo que te había platicado. Dejamos un centímetro, pasamos nuestro hilo para atrás y le vamos dando una puntada recta a un centímetro. Bueno, te fijas que Rosina no marca con alpinere, hace la costura libre, hace la costura recta, pero te va a quedar precioso. No te apures, igual le puedes dar un sobrehilado, pero te doy un consejo, el algodón no ocupa el sobrehilado. Aquí ya lo cosimos, ya tenemos los dos lados cosidos, fíjate, la parte de adelante y la parte de atrás. Aquí está, ahora lo primero que vamos a hacer es unir a donde terminó, o sea la entrepierna y aquí sí te voy a sugerir que le pongas un alfiler. Aquí le ponemos un alfiler, por aquello de que se te anda moviendo o se te quiere ir al baile. Mejor lo marcamos Y hacemos igualmente Una puntada recta a un centímetro. Cuando vayas a pasar por algún alfiler de cabeza, bajas un poquito las revoluciones de tu máquina. Aquí estamos terminando lo que es la entrepierna. Acuérdate que te avisé que si usas alfileres de cabecita, cuando pase tu máquina por ese lugar, bájale un poquito a tu máquina para que no se te vaya a romper tu aguja o se te echa a perder tu máquina. Aquí ya terminamos la entrepierna. Ya se va viendo más forma de short y únicamente nos va a quedar unir los costados. Aquí vamos a unir un lado. Vamos a unir un lado. Yo creo que con estas clases que te da Rocina, vas a hacer mucho short para tus hijas, tus sobrinas, para ti misma, pero acuérdate no necesitas moldes. No necesitas moldes. Acuérdate que aquí le dejamos 4 centímetros, pero aquí lo vamos a coser sobre centímetro y medio. Vamos terminando un lado. Y como te estaba diciendo, hay que cortar una tira para la cintura más o menos de metro y medio, porque le vamos a hacer, para que te quede bien coqueto, le vamos a hacer un moño en la parte de enfrente. Ya terminamos de coser lo que son las costuras. Acuérdate, costuras de costado, costuras de la parte de atrás y de la entrepierna. Lo tenemos al revés. Ahora lo vamos a voltear al derecho, porque vamos a hacer la bastilla o la valenciana o el dobladillo de la parte de abajo de tu hermosísimo short. Y vamos haciéndolo. También igual, yo di 4 centímetros porque a mí me encantan estos shorts, un poquito largos, pero igual tú los puedes tomar conforme a tu molde que tienes de tu short. Ahora, yo voy a hacerle un dobladillo sencillo de un centímetro. Fíjate, es doblo uno, doblo el otro y meto a la máquina. Aquí está, directamente. Aquí ya estamos terminando lo que es el dobladillo de las piernas. Ya lo estamos terminando para que veas qué hermoso, qué hermoso va a quedar este short. Y nos vamos a ir directamente a lo que es la cintura. Aquí le cortamos, dejamos un ladito nuestra máquina y lo vas a ver que ya está terminado lo que es el short. Nuestra tira para nuestra cintura mide más o menos metro y medio, pero si eres delgadita le puedes poner un poco menos y la doblamos a la mitad. Este va a ser la señal, este va a ser la medida para que tú puedas acomodarla en tu, a la mitad donde está la costura de atrás, ahí la pones. Aquí le ponemos, se me anda perdiendo un alfiler, pero aquí ya lo encontramos. Aquí está y aquí sí le vamos a marcar todo lo que es alrededor o de alrededor más bien es alrededor de lo que es nuestra cintura. A mí me va a quedar un poquito más flojito porque como te decía yo, a mí me encanta que me quede así fresquecito. Aquí ya lo marcamos exactamente aquí a la mitad. Aquí ya prendimos o le pusimos alfileres todo alrededor de la cintura que es el short y lo vamos a pasar directamente a la máquina. Acuérdate que en la parte de enfrente va a quedar para hacer un nudo, igual no le puedes hacer nudo, pero lo vamos a pasar directamente a nuestra máquina. Aquí lista, muy lista con los alfileres para que no se te vaya a romper lo que es la aguja. Pero tú poco a poquito con los clases que te va a dar Rosina, vas a ser una experta en lo que es la costura. Aquí ya le pusimos todo alrededor de la cintura la tela que te dije la tira de tela y ahora únicamente nos queda hacerle un dobladillo para que ahí le podamos meter lo que es nuestro resorte. Vámonos a la máquina para ir cosiendo para que te quede a la mitad. Aquí no necesitas tantas medidas pero eso sí que sigas al pie de la letra lo que Rosina te está enseñando para que tengas una hermosa prenda y además puedas hacerlo con la facilidad que lo haces sin molde. Ya está lista nuestra cintura y donde le vamos a insertar nuestro resorte. Así es que lo vamos a insertar nuestro resorte. Porque acuérdate, puedes poner la cintura, darle la vuelta, hacerle un dobladillo para que te quede el canal o la canal para que puedas pasar tu resorte o tu elástico. Acuérdate que Rosina se ayudó de un alfiler de seguridad o segurito como lo llamamos en donde estoy yo para que pudiera deslizarse por todo el canal. ¿Y qué crees? Ya puse todo lo que es el resorte. Tú ahí sí no te podría dar la medida porque es dependiendo de lo que miras. Y aquí, en calidad de un ratito que lo voy a coser, le vamos a poner un alfiler, le corto el exceso de lo que le puse de más. Y qué crees? Ya está. Este lindo short que hice especialmente para ti. Pensando en ti. Pensando en que eres mujer moderna, que trabajas, que atiendes familia, pero sobre todo, acuérdate, formas parte ya de mi vida. Y yo te voy a enseñar cosas maravillosas. Y ahorita, vas a ver, me voy a poner el short o la bermuda, que yo la voy a usar de bermuda para que veas qué linda, linda queda y tan sencillo sin moldes. Acuérdate, avísale a tus amigos, a tus amigas, que estoy enseñando esta clase de costura, sobre todo con una calidez para que tú aprendas. Nos vemos en la próxima. Música